...en diálogo. Tenés 30 minutos, Fer. Adelante. ¿Empezamos? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en esta presentación y gracias a la CNIC y al Comité de Programa por la oportunidad de hacer esta presentación. En esta ocasión yo voy a estar haciendo una presentación sobre las implicancias del direccionamiento IP versión 6 en lo que es operaciones de seguridad. Por un lado va a ser una presentación ultra simple y hasta por ahí casi obvia cuando la sigan. Pero como vamos a ver ahora en la motivación, el objetivo o la razón por la cual propuse esta presentación es que trabajando con distintas organizaciones lo que en teoría era obvio no era tan tan obvio. Entonces la idea es plantear esta problemática, si así se quiere, e intentar proveer alguna recomendación o alguna guía en lo que respecta a cómo realizar operaciones de seguridad en lo que es IP versión 6. Bien, motivación. Esto lo mencionaba recién. ¿Cuál es la motivación de esta presentación? Bueno, en lo que hace las diferencias en lo que son los protocolos IP versión 6 y IP versión 4. Muchos de ustedes seguramente las conozcan porque seguramente estén trabajando en organizaciones donde esto los toca de cerca. Pero existen muchos casos, en ocasiones pueden ser equipos de seguridad, equipos de operaciones de cloud y demás, donde estas diferencias no son tan obvias. Trabajan, se focalizan en otro área, no necesariamente lo que es networking o lo que es IP versión 6. Entonces las diferencias en lo que hacen los dos protocolos y más aún lo que son las implicancias no son tan obvias. Obviamente lo que hacen estos equipos normalmente es intentar migrar a IP versión 6 o implementar en IP versión 6 las mismas prácticas que realizan en IP versión 4. Eso es algo perfectamente, si se quiere, razonable o esperable. Uno intenta reutilizar el conocimiento que ya tiene. El problema con esto es que esas prácticas no necesariamente funcionan bien en IP versión 6. Acá no hay nada terrible, nada de que alarmarse, simplemente tener en consideración estas cosas que vamos a mencionar y ver qué es lo que tenemos que cambiar si así se quiere cuando hacemos operaciones de seguridad. Justamente esta presentación fue motivada al tener charlas con equipos de distintas organizaciones, equipos de seguridad, operaciones de red y demás. Bien, comencemos con un poquito de background porque yo en esta introducción mencioné distintos conceptos, operaciones de seguridad, diferencias entre los dos protocolos y demás y es bueno para, antes de entrar a lo que sería el core de la presentación, estar de acuerdo en a qué nos referimos con operaciones de seguridad, a qué nos referimos con diferencias de los dos protocolos y demás. Primer cuestión, ¿de qué uno habla cuando habla de operaciones de seguridad? Obviamente esto es una sobresimplificación. Acá lo que hice es elegir dos ítems que hacen bastante fácil ilustrar cuál es la problemática en cuestión. Es, tome simplemente dos actividades, dos tareas que uno normalmente hace cuando está en un equipo de seguridad, como las que pueden ser hacer enforcement de listas de control de acceso o lo que es correlación de actividades de red. ¿Qué son listas de control de acceso? Bueno, eso creo que es casi conocido por todo el mundo. Podemos separarlas en dos. Las que conocemos como a log list, donde lo que queremos es brindar acceso a un recurso a un sistema o grupo de sistemas determinados, para normalmente reducir la superficie de ataque. Y por otro lado tenemos lo que conocemos como block list, que es a la inversa. Queremos bloquear el acceso a un determinado recurso a un sistema o grupo de sistemas específicos. Eso normalmente casi todo equipo, no solo de seguridad, muchas veces equipos de redes trabajan cotidianamente con este tipo de cosas. Otra de las operaciones o actividades que son normales o rutinarias en un equipo de seguridad es lo que se conoce como correlación de actividades de red. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, yo detecto en alguna parte de mi red algún tipo de actividad maliciosa y legítima y lo que tengo que hacer ahora es, buscando en distintos logs, buscando en distintas plataformas, tengo que básicamente relacionar distintas actividades de alguna manera para concluir o determinar si fueron originadas por el mismo atacante, el mismo sistema. Nuevamente, un equipo de seguridad en lo que hace operaciones hace muchísimas más cosas que estas. Fue simplemente tomar dos áreas para poder discutir la problemática en cuestión. Entonces, con esto estamos de acuerdo en de qué vamos a hablar cuando hablamos de operaciones de seguridad. Ahora, yo en una de las primeras diapositivas cuando hablaba de la motivación hablaba de las diferencias en los dos protocolos. Y uno puede decir, bueno, ¿a qué nos referimos con diferencias? Bueno, acá en particular vamos a hablar de diferencias en lo que es direccionamiento, que va a ser lo que nos va a estar afectando para lo que es el tópico de esta presentación. En primer lugar, tenemos diferencias en lo que hacen las propiedades de las direcciones. En IPv6 tenemos una variedad de propiedades. Cada dirección tiene una variedad de propiedades distintas. Por ejemplo, en lo que es el alcance, vamos a tener direcciones globales, direcciones privadas, si así se quiere. Distintas propiedades de estabilidad. Hay direcciones que son temporales, que tienen un tiempo de vida corto. Otras direcciones que son estables, se supone que tienen un tiempo de vida en principio ilimitado. Y también vamos a tener distintas intenciones de uso. Hay direcciones que se las configura solamente para conexiones salientes, direcciones que se las utiliza únicamente para conexiones entrantes. Y normalmente lo que tenemos son direcciones que tienen una combinación distinta de estas propiedades. Ejemplo, direcciones globales temporales, direcciones globales estables, direcciones privadas temporales, etcétera, etcétera. Una particularidad de lo que es el mundo IPv6, que en eso difiere de lo que normalmente es el mundo IPv4, es que los sistemas en IPv6 normalmente utilizan múltiples direcciones de forma simultánea. Esto es algo que normalmente la gente cuando se ve o se suma o comienza a experimentar con IPv6 es algo que es una sorpresa. Entonces, tenemos un mismo sistema para una misma interfaz de red, utiliza múltiples direcciones con múltiples propiedades, distintas combinaciones. Y por otro lado, otra, si se quiere, particularidad de lo que es IPv6, es que normalmente los sistemas controlan, por así decirlo, un espacio de direcciones bastante grande. Tradicionalmente un barra 64. Cuando se utiliza lo que se conoce como autoconfiguración, básicamente los sistemas tienen libertad de elegir dentro de ese barra 64 la dirección que desean configurar. ¿Qué cosas más podemos decir y por qué vamos a hablar un poquito de este tema? Cuando uno trabaja o realiza operaciones de seguridad como lo que mencionábamos antes, implementar listas de control de acceso o hacer correlación de actividades, esto está íntimamente relacionado con la semántica o con qué cosa identifica una dirección IPv6 o un prefijo IPv6. Quiere decir, yo veo en un log, veo en una plataforma determinada actividad originada por una dirección IPv6, luego veo otra actividad originada por la misma dirección IPv6, y la pregunta es, ¿puedo concluir que se trata del mismo sistema o no? Entonces, ¿es bueno o es importante o elemental reevaluar o pensar un poquito esto? Primera de las cuestiones es que múltiples direcciones o diferentes direcciones pueden corresponder a un mismo sistema, y con esto partimos de lo que mencionábamos antes. Los sistemas normalmente configuran múltiples direcciones. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, en una plataforma, en un log, actividades realizadas por múltiples direcciones IPv6, y eso no quiere decir que sean sistemas diferentes. Por otro lado, uno puede hacer el análisis inverso. Decir, bueno, y si tengo múltiples actividades de red, todas realizadas por la misma dirección IPv6, ¿ahí sí corresponden al mismo sistema? En la práctica, no. Más allá de lo que uno pueda querer. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, tienen cosas como balanceadores de carga, le guste a uno o no, existen cosas como NAT en IPv6. Si eso es recomendable o no, es otra cuestión, pero existe. Y un ejemplo súper concreto y práctico de esto, si uno se fija en una implementación típica de lo que es Kubernetes, lo que normalmente hacen es utilizar ULAs, que son direcciones privadas, con lo que es NAT. De vuelta, esto no es un argumento en favor, es simplemente dato y describir lo que uno puede encontrar. Entonces, para bien o para mal, cuando uno detecta múltiples actividades con la misma dirección de origen, eso no necesariamente quiere decir que se trata del mismo sistema. ¿Bien? obviamente todas estas ideas son fundamentales a la hora de hacer operaciones de red, porque nosotros vamos a realizar actividades o vamos a aplicar, por ejemplo, reglas de control de acceso justamente basados en las direcciones y en lo que se supone que esas direcciones identifican. Bien, pasemos ahora a esas dos grandes áreas, si así se quiere, lo que eran listas de control de acceso y lo que es correlación de red, y vamos a intentar identificar o discutir un poco cuáles son los desafíos que existen en esas áreas. El primero sería, por empezar con alguno, lo que son ACLs o listas de control de acceso, pero las allow list. Queremos permitir el acceso a algún recurso a un sistema o grupo de sistemas determinado. ¿Cuál es la problemática que se nos presenta acá? Si nosotros intentáramos migrar o aplicar nuestro conocimiento del mundo, IP versión 4 y IP versión 6, aplicaríamos estas reglas en direcciones particulares, lo que en IP versión 6 sería un barra 128, el análogo a lo que uno hace en IP versión 4 que aplica las reglas sobre un barra 32. ¿Qué es lo que pasa? Como yo mencionaba en la introducción, y esto seguramente es conocido, en la mayoría de las implementaciones utiliza lo que se conocen como direcciones temporales, que lo que hace eso es que los sistemas configuran y regeneran las direcciones en el tiempo. Es decir, las direcciones están cambiando todo el tiempo con cierta regularidad. Estas direcciones normalmente se eligen de un barra 64 y si yo tengo múltiples sistemas en esa subrede, en ese mismo barra 64, lo que voy a ver es que tengo las direcciones, todas las direcciones mezcladas, si así se quieren. La del sistema al que le quiero dar acceso, pero en el mismo espacio de direcciones tengo la de otros sistemas a los cuales no tengo intención de darle acceso y están cambiando todo el tiempo. Entonces, la pregunta ahí es si yo quisiera aplicar o quisiera crear una Allowed List, bueno, ¿qué es lo que debería permitir? ¿Por qué? Porque si yo configurara una regla para permitir un barra 128, cuando ese sistema cambie la dirección, seguramente la CL va a fallar o no va a funcionar de la manera que lo esperaba. ¿Bien? Entonces, esto es plantear un poco cuál es el challenge o cuál es la problemática, si así se quiere. ¿Qué es lo que pasa con las Block List? Para cualquiera que esté trabajando seguramente en un equipo de seguridad y en operaciones, en muchos casos, normalmente uno, por ejemplo, tiene una serie de plataformas de las cuales puede aprender o puede identificar direcciones que están teniendo comportamientos maliciosos. Hay múltiples formas de hacer esto. En muchos casos pueden tener algún tipo de SIEM que básicamente lo que hace es reportar esas direcciones que están teniendo un comportamiento supuestamente malicioso. Si lo quieren en un caso aún más elemental, mucha gente utiliza software como puede ser Fail to Ban que hace algo muy simple, es decir, detectar cuando hay intentos de acceso incorrectos y luego de una cantidad de intentos incorrectos lo que se hace o lo que se intenta hacer es bloquear ese acceso o también podrían utilizar algún tipo de servicio de reputación de direcciones IP, el que fuera. Normalmente lo que ocurre en cualquiera de estos casos es que el output o la salida de cualquiera de estas herramientas es una única dirección IP versión 6, la dirección que supuestamente se está comportando mal, que yo desearía bloquear. Ahora, la pregunta es si alguna de estas herramientas me reportara a mí una dirección que supuestamente está teniendo un comportamiento malicioso, ¿qué es lo que yo debería bloquear? Si uno migrara nuevamente las mismas técnicas que uno normalmente aplica en el mundo IP versión 4, obviamente lo que haría es bloquear esa única dirección. Es simplemente aplicar lo que uno conoce del mundo IP versión 4. Pero ahí es donde está el desafío. Yo mencionaba recién que normalmente en el mundo IP versión 6 cualquier usuario tiene control al menos de un barra 64. Al menos. Y hay muchos proveedores gratuitos si así se quieren, no tiene sentido mencionar nombres, que inclusive le permiten a un usuario disponer de un barra 48 si es que no se lo da a su propio ISP. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Si yo simplemente bloqueara un barra 128 pero estuviera lidiando con un atacante que tiene algo de conocimiento de IP versión 6, el atacante la podría hacer súper simple. Va cambiando las direcciones con las cuales se ataca. De hecho, podría hacer un intento de ataque con una dirección y luego seguidamente cambiar la dirección a otra. Hay herramientas disponibles ya para hacer eso. Entonces, si ustedes utilizaran algo súper común como puede ser fail to run, de hecho, nunca una herramienta de ese estilo, que estoy hablando de fail to run en particular, probablemente nunca lograría su cometido porque el atacante nuevamente cambia la dirección de ataque todo el tiempo. Esto permite hacer o el atacante tiene posibilidad de hacer dos cosas. En algunos casos de manera deseada, en otros casos como si se quiere como efecto colateral. El primero es evadir la ACL, la regla de control de acceso que ustedes configuraron. Cambia la dirección, entonces ese control de seguridad no es efectivo. Bien. Ahora hay otra cosa que también pueden hacer de acuerdo a la implementación que ustedes estén utilizando, el atacante podría cambiar la dirección de manera intencional con el fin, por ejemplo, de rebalsar la tabla o la cantidad de reglas que su dispositivo soporta. Es decir, voy cambiando mi dirección en ese barra 64 de manera ilimitada y si la implementación no es apropiada, por ahí van creando más y más reglas de control de acceso hasta en un determinado momento donde el dispositivo crashea o funciona de una manera inesperada. Bien. Entonces, esto es, de vuelta, el desafío para lo que es aplicación de reglas de control de acceso o listas de control de acceso, en particular las que son block list. Y, por último, de los casos que yo había planteado inicialmente, tenemos el de correlación de actividades de red. Y acá es un ejercicio que dista de lo trivial. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que yo mencionaba anteriormente, es difícil si se quiere identificar, por ejemplo, cuando tengo una única dirección IPv6, si se trata de un único dispositivo o son muchos. Eso, dicho sea de paso, es igual en el caso de IPv4, por el uso de NAT, obviamente. Pero también, y acá sí es algo que así se quiere, es nuevo, como normalmente en el mundo de IPv6, el atacante de mínima puede controlar todo un barra 64. Entonces, yo puedo ver múltiples direcciones, por ejemplo, en mis logs o en mis plataformas de seguridad, y eso no quiere decir que sean sistemas distintos. Y no solo es un barra 64. Es súper simple que un atacante, un usuario, tenga acceso no solo a un barra 64, sino también, por ejemplo, un barra 48 o inclusive múltiples barras 48. Entonces, es difícil identificar cuando se trata del mismo sistema o no. Ahora vamos a pasar a lo que sería una posible guía. Esto, creo que está implícito, no es una solución al problema, le hacen, no creo yo que sea esto o sea así, sino que tómenlo como brainstorming. Hay que pensarlo, hay que evaluarlo, más allá de que si lo soportan las plataformas que ustedes utilizan o no. El primero es el caso de las, en lo que son listas de control de acceso, las listas de allow list. Es decir, quiero permitir el acceso a determinados sistemas, a un determinado recurso. ¿Qué opciones tenemos acá? Bueno, el problema originalmente se nos planteaba por tener direcciones temporales que están en una misma subred, en un mismo barra 64, cambiando todo el tiempo. Las soluciones acá son bastante obvias, si así se quiere. Opción uno, dejar de lado las direcciones temporales. Si el problema es que cambian todo el tiempo, que no cambien, entonces. ¿Sí? Entonces, uno de los caminos para implementar este tipo de reglas de control de acceso es usar únicamente direcciones estables. Ahí, como uno dice, bueno, ¿y cómo hago para utilizar direcciones estables? Tienen una cantidad de opciones. Usar configuración manual, usar DHCP versión 6, o la otra es utilizar Slack o autoconfiguración, pero con algún tipo de política. Por ejemplo, políticas de grupo para los que son los despliegues del estilo Active Directory, deshabilitar el uso de direcciones temporales. Entonces, ahí voy a saber que las direcciones son estables y puedo especificar esa regla de control de acceso como un barra 128. ¿Por qué? Porque no cambian. La otra de las opciones es decir, bueno, no quiero deshabilitar las direcciones temporales, voy a permitir que las direcciones cambien y ahí no hay mucha magia que digamos. La única opción que vamos a tener es segregar los sistemas de modo que estén en barras 64 diferentes. Entonces, dentro de un mismo barra 64 ese sistema va a agarrar y va a cambiar sus direcciones, pero como sé que en cada barra 64 tengo un único sistema, simplemente implemento la ACL en base al barra 64 y problema solucionado. Como todo tipo de, como en todo este tipo de cuestiones, alguno dice ¿cuál es la solución si se quiere predilecta? Y no sé si la hay. lo único que estoy haciendo es poner posibles soluciones sobre la mesa. ¿Sí? Ahora vamos a lo que son las blocklists. Acá tenemos, si se quiere, dos tipos de problemáticas que son las que yo mencionaba recién. por un lado lo que queremos es evitar que el atacante pueda evadir las reglas de control de acceso. Quiere decir que si tomé una dirección IP que está realizando actividad maliciosa, quiero evitar que simplemente cambiando la dirección IP el atacante pueda evitar mis reglas o sobrepasar mis controles de seguridad. La otra de las cuestiones es que dado que el atacante podría cambiar las direcciones todo el tiempo y potencialmente podría hacer que se generen o se desplieguen múltiples ACLs en mi sistema, tengo que encontrar alguna forma de agregarlas esas direcciones, de esas ACLs, de sumarizarlas, por así decirlo. Aquí tienen una forma en la que eso se podría hacer o si uno quisiera hacer ese tipo de cosas podría ser algo de este estilo. Lo que hacemos acá, los valores son sacados de la galera, por así decirlo. Si alguno me pregunta ¿por qué 10 sino 5? No, no hay un porqué. Esto es a modo ejemplo. La idea es tener distintos niveles de agregación. Acá tenemos nivel 1, 2, 3 y 4 donde ven obviamente que el nivel 1 son las ACLs más específicas. Es un barra 128, seguimos con un barra 64, un barra 56 y un barra 48 y acá la idea es más o menos así. Yo voy, por ejemplo, tengo un sistema que me reporta una dirección que está teniendo si se quiere actividad maliciosa, voy a crear una ACL como un barra 128. Pero la idea es que a medida que voy creando o que voy configurando nuevas ACLs, si eventualmente tuviera múltiples barra 128 dentro de un mismo barra 64 que es el siguiente nivel, lo que voy a hacer es sumarizar esas reglas en una única. Obviamente esto no es gratis porque digo estoy haciendo una regla nueva con mayor granularidad, entonces ahí hay un efecto colateral que puede consistir en bloquear direcciones que básicamente no tenían actividad ilegítima. La idea o en principio la cuestión es que uno en la medida que la granularidad es menor, es decir, que estoy bloqueando más cosas, siempre uno querría que la regla dure menos tiempo. ¿Por qué? Porque el efecto colateral potencialmente puede ser mayor. Nuevamente, los valores que tienen acá 10, una hora, lo que fuera, esos son para poder hacer el ejemplo, no es que son los valores recomendables ni nada por ese estilo. Hay algunos tipos de implementaciones que hacen este tipo de cosa, no necesariamente con estos valores. Entonces, estas son reglas de control de acceso como block list y la única que nos faltaba discutir un poco son la correlación de actividades de red. Esto es difícil, si así se quiere. Lo mínimo que uno puede esperar de las plataformas o herramientas que uno utilice es que tengan soporte tal en el cual la herramienta no solo reporte o identifique actividad como procedente de un mismo sistema en base a una dirección completa o un barra 128, sino que uno pueda configurar eso. Entonces, que pueda decir, voy a asumir que el atacante controla un barra 64, entonces, cualquier actividad que se origine de una dirección de ese barra 64, considero que es el mismo atacante. De vuelta, acá no hay soluciones mágicas. Es un poco, tomen esto no como una solución tallada en piedra, sino como un brainstorming a modo de, creo que se necesita más trabajo. Comentario al margen, esto está siendo trabajado en lo que es el grupo OPSEC de IETF. Conclusiones. Básicamente, las diferencias en lo que es los dos protocolos, IPv4 y IPv6, pero en particular en lo que son las características de direccionamiento, tienen implicancias concretas en lo que son operaciones de seguridad. En entornos donde, digamos, la gente que está en los equipos no focalizan lo que es IPv4 y IPv6, que sucede en muchísimos casos, equipos de seguridad, por ejemplo, equipos de operación de nube y demás, estas diferencias pueden ser no obvias. De hecho, yo originalmente hace unos años pensé que era una obviedad y me pasó de estar en una reunión con proveedores de contenido donde se discutía la temática de seguridad y yo pregunté, bueno, ¿cómo aplican ustedes a CLs? Ah, barra 128. Digo, pero si el atacante cambia la dirección y la discusión se volvió así, a como, ah, tenés razón con eso. Entonces, creo que es bueno tenerlo, este tema, en el radar, básicamente. Al menos, saber las limitaciones que pueden tener estas técnicas en lo que es el mundo IPv6, no porque sean limitadas per se, sino porque puede que requieran algún tipo de cambio, a veces, de cómo realizamos las actividades nosotros, en otros casos, porque pueden requerir de algún tipo de feature adicional en las plataformas que utilizamos. Y el mensaje de alguna manera es que en lo que hace operaciones de seguridad, estas diferencias en los protocolos entre lo que es IPv4 y IPv6 pueden requerir o creo que requieren algún tipo de cambio para poder hacerlas de la forma correcta. ¿Preguntas? Obviamente iba a haber una diapositiva haciendo alusión a la Copa del Mundo. Sí, por aquí está Junior. Sí, sí, después vamos con unas preguntas remotas que tenemos acá. Hola, ¿cómo estás? Junior, de Telekin, Brasil. ¿Qué opinas sobre ataques de DOS en IPv6? Si tuve algún caso en su experiencia, ¿qué opinas sobre eso? No, creo que haya, a ver, la única diferencia que por ahí podés tener entre ambos protocolos es en lo que respecta, te voy a dar un caso concreto que es dentro de todo conocido, que tiene que ver con los casi famosos encabezados de extensión, que es ese mecanismo que tiene IPv6 para poder agregar opciones, que una problemática relacionada con esos encabezados de extensión es que tenés muchas plataformas que no pueden procesar esos encabezados de extensión en lo que sería el Fast Path. ¿Bien? Entonces, eso, tenés una ventana de ataque de negación de servicio que sí que no la tenías en IPv4 en las implementaciones que no procesan esos encabezados en el Fast Path. Ahora, en lo que hace a los ataques en general cuando son volumétricos o por estado, no tenés una diferencia con lo que es IPv4, salvo que, volvemos a lo mismo, si la técnica o el control de seguridad que vos aplicás para mitigar esos ataques de denegación de servicio se basa en bloquear direcciones particulares, tenés que tener en consideración que acá el atacante tiene una disponibilidad de direcciones muchísimo mayor. Entonces, si vos simplemente vas a bloquear un barra 128 o un prefijo pero no tan corto o espacio tan grande, entonces, es fácil o simple para el atacante básicamente evitar o traspasar el bloqueo que vos querés hacer. Sí, gracias. Sí, hola. Bueno, tenemos tres preguntas remotas, hay dos de Henry Godoy y una de Asael Fernández, te las voy a pasar muy rápido. Dice Henry Godoy, dice, mi firewall todavía no funciona con ACL y IPv6 y mi sistema de reporte y análisis de seguridad tampoco identifican IPv6 en mi red. ¿Qué hacer? ¿Sería peligroso implementar IPv6? A ver, ¿cómo lo veo? Yo de forma pragmática en la mayoría de los casos es inevitable. En la mayoría de los casos es inevitable. ¿Qué es lo que uno haría en este caso? Y contactar a tu fabricante y solicitar que te provea el soporte que te tiene que dar. Idem, en el ejemplo que yo daba en la pregunta anterior, tenés muchos fabricantes que la funcional IPv6 te la implementa en software. Ahí es quejarte a quien te provee los equipos y que implemente el soporte IPv6 adecuado. Hay una segunda pregunta de Asael Fernández que dice ¿qué recomendación para aquellos que consideran usar direcciones ULA para supuestamente estar protegidos contra supuestamente usar direcciones globales? A ver, es un tema controversial que podemos estar hablando cinco días. Personalmente, en principio, esto uno puede hablar 20 años, pero en principio la idea es no utilizar lo que es la mezcla de ULA más NAT. Si no, más de uno podría decir ¿para qué diablos hacemos todo el esfuerzo de desplegar IPv6 y lo que voy a terminar haciendo es poner direcciones de algún tipo privadas con NAT? ULA es lo que uno hace, yo te voy a dar un ejemplo concreto para contestar la pregunta. Si vos tuvieras una red que se supone que querés que esté aislada con lo que a veces se llama AirGapped de alguna manera que no sería tan así y querés que tenga únicamente conexión local después si vas a tener muchos escenarios de eso o no es otra cuestión ese sería un caso para utilizar ULA no pensando en utilizar ULA más NAT sino en utilizar ULA solo porque vos lo único que querés es conectividad local y la otra cosa es que en lo que respecta a eso que vos mencionás bueno cómo aplico seguridad ahí la cosa es simple en vez de básicamente depender de lo que normalmente en IPv4 dependías del NAT para lo que es hacer el filtrado configurar un firewall entonces a fines prácticos vos podés lograr el mismo tipo de protección simplemente no dependiendo de que las direcciones sean privadas sino de configurar una política de filtrado que sea apropiada bueno vamos con la última pregunta muy rápido de Henry Godoy dice muy buena presentación Fernando realmente es una gran dificultad utilizar ACL en direcciones temporales no he encontrado una manera fácil de lidiar con este asunto ¿un port knocking podría funcionar? ¿un port knocking? yo voy en contra a ver yo tengo esta idea pero es personal yo soy de la idea que la complejidad es enemiga de la seguridad y que creo que el port knocking va más por el lado de la complejidad que de la seguridad entonces yo no iría por ese camino creo que es hacer las cosas más complejas con poca ganancia no ok bueno entonces con esto estamos cerrando la presentación de Fernando les pido un aplauso para él gracias y bueno cualquier otra pregunta lo van a tener por acá en el plenario entonces bueno presento bueno gracias